hola qué tal el día de hoy vamos a revisar el pack de pocket pop de funko pop como siempre vamos a empezar revisando el estuche ahí nos marca que es el número 4 el logo de pocket pop y el logo de dc por el otro lado es lo mismo por atrás podemos ver una imagen de las figuras por debajo vemos unos logos y unas letras muy pequeñas para abrirlo sólo es quitando la tapa es bastante sencillo y remover los plásticos ahí podemos ver de fondo una ilustración vamos a empezar con la figura de harley queen vean todo el detalle que tiene tiene muy buen detalle en sobre todo en pintura trae ahí un mazo y por detrás se sigue manteniendo a la misma calidad de detalles ahora seguimos con la figura de el joker me gusta bastante la pintura que le pusieron en los ojos en forma de espiral y también tiene un muy buen pintado en todo lo que es la figura y por último tenemos la figura de batman tiene una representación muy clásica ya que es un gris y azul a pesar también de que tiene el logo clásico y vamos a empezar con la estática de meter el piso y a por detrás se puede apreciar su capa, las ondulaciones que trae bueno eso es todo, espero que les haya gustado aquí sostengo a Harley que es la única figura que no se puede parar yo soy el Avenger 999 Studios Review ya nos veremos en otro video vamos a empezar con la figura de Harley Quinn, tiene muy buenos detalles continuamos con la figura del Joker, me gusta mucho la pintura que le pusieron en los ojos en forma de espiral, se ve bastante bien otra vez ya tengo como un mes con este pack y apenas me acabo de dar cuenta que esta figura es la única que no se puede parar hola que tal el día de hoy vamos pero no lo alcancé a agarrar ahí nos marca que es el número 4 ahí podemos ver el logo de iba a decir Marvel para quitar la tapa es muy sencillo solo hay que está un poco duro ay que escándalo otra vez y también hay que remover los plásticos no ya se cayó todo y para colmo se me olvidó poner el cartón de atrás creo que no quieren que grabe ya se hagan y ya se hagan